... ... ... ... ... ... Es una alegría, ¿no? ...que la primera recepción oficial de este Ayuntamiento sea... ...de alguien, de esta legislatura en concreto, sea de alguien relacionado con el mundo del deporte ...yo creo que para mí personalmente es una gran alegría ...pero sobre todo y fundamental por el trabajo que ha hecho el Leganet de Fútbol Sala, ¿no? Es un trabajo de pocos años, muy intenso muy explosivo y que de pronto se nos han metido en la segunda división, en la Liga de Plata de Fútbol Sala lo que sería la segunda división para aquellos menos entendidos y yo creo que ahora mismo se convierte, si no estoy confundido junto a las chicas de la Asociación de Vecinos de San Icasio en los dos equipos de mayor representatividad de categoría más alta en el deporte leganés La verdad que un orgullo porque somos un club relativamente joven solamente con seis años de vida y bueno, pues conseguir ascender el equipo masculino a plata aparte de todos los equipos que tenemos el plata femenino también, pues la verdad que es un éxito bastante impensable en tan poco tiempo pero muy contentos, muy contentos Con el abanico de deportes que tenemos en la ciudad si nos vamos acercando poco a poco a la élite que es quizás lo que nos falta durante por lo menos esta legislatura intentarlo va a ser algo importante, fundamentalmente para todos los leganeses La segunda eliminatoria, bueno, la primera fue en Canarias con Aguas de Terror que bueno, pues ahí la eliminatoria se nos fue bastante favorable desde aquí de casa La última eliminatoria, la segunda, era con Alicante-Costa Blanca la verdad que es difícil porque aquí en casa empatamos a tres allí la verdad que había un ambiente espectacular el pabellón a reventar y bueno, pues en el último suspiro conseguimos empatar a seis y por el tema de los goles dobles a favor del campo contrario pues conseguimos pasar la eliminatoria Yo vi el primer partido del playoff el que se jugó con el equipo canario me fui del pabellón de la fortuna con una sensación muy agradable sobre todo por el ambiente que vi allí el segundo partido no pudo estar, el del 3-3 y estaba muy pendiente de lo que pasaba ese domingo partido de vuelta en Alicante, el empate a seis de hecho yo creo que 30 segundos después de acabar me llamaron para decirme que habían ascendido y yo creo que en Leganet nos gusta hacer las cosas así o sea, somos muy machotes y cuando nos tenemos que poner a pegar un tiro hacia adelante pues lo pegamos sufriendo Es como si fuese la segunda división del fútbol entonces bueno, pues solamente hay un grupo en toda España pues equipos canarios, Ceuta, Melilla, Jaé bueno, pues un montón de clubes importantes de Fútbol Sala incluso equipos que han estado en la máxima categoría playas de Castellón incluso un mítico de Fútbol Sala que va a jugar en la segunda división y estaremos con ellos en el mismo grupo a ver qué tal se nos da el primer año El año que viene vamos a tener la posibilidad de ver en Leganet si todo va normal y espero que así sea pues a equipos muy importantes del Fútbol Sala Nacional como puede ser el Playas de Castellón como puede ser el Barça o sea, gente, el filial en este caso del Barça gente muy importante en el Fútbol Sala Es una categoría que aunque es Fútbol Sala la gente no sabe que está asociado o pertenece a la Federación Española de Fútbol entonces es a todos los niveles como una segunda división gastos federativos, fichas, arbitrajes, viajes o sea, todo son muchos gastos que no solamente y luego claro, nuestro club no solamente es el equipo masculino de plata tenemos otro en plata femenino que somos ahora mismo el único club de toda España que tiene un equipo en división de plata masculino y femenino y esto a las categorías inferiores claro, somos 23 equipos o sea que se dispara todo, claro el presupuesto, gastos pero bueno, habrá que buscarse la vida y tirar para adelante, como podamos Hay una cosa que está muy clara y es que el Ayuntamiento de la ANE no los va a dejar tirados de la mano de Dios estaremos hasta donde nos permita la situación actual encima de ellos y estaremos echándoles una mano al final pasean el nombre de Leganés por todos sitios y es lo que nos interesa y es lo que nos interesa y es lo que nos interesa